Y ayer se llevó a cabo la reunión preparatoria de cancilleres que participan de esta cumbre del Mercosur. El argentino Héctor Timerman se refirió a la situación que está viviendo la Argentina con los fondos buitres. Vamos a compartir el informe de nuestros enviados. En un encuentro previo de ministros de Relaciones Exteriores del Bloque Regional, el canciller Héctor Timerman expresó su agradecimiento en Caracas por el respaldo del Mercosur ante el conflicto de la Argentina con los fondos buitres. Es fundamental que a partir de este primer paso asumamos conjuntamente el liderazgo necesario para impulsar las postergadas reformas al sistema financiero internacional que demandan nuestras realidades. Este accionar de los fondos buitres nos debe movilizar a todos para trabajar de manera decidida, conjunta y coordinada en una profunda reforma. El Banco del Sur es nuestra decidida apuesta para contribuir a la creación de un nuevo orden financiero global que promueva la generación de riqueza y no la especulación financiera, cuyo objetivo último y trascendente sea el desarrollo de las naciones. Luego de algunas postergaciones, finalmente todo está listo para que se lleve a cabo, aquí en Venezuela, la reunión de mandatarios del Mercosur.